Vamos a continuar, vamos a continuar, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Sánchez busca una carambola en la investidura. Dice, si llegamos a 150 a consumar, gobernamos. Atención, lo que dice de nuevo Sánchez. Y de nuevo, se saca como taur esa carta de la manga de que si vamos a gobernar, que si llegamos a 150, que si las encuestas de Tezano son verdad. Y todo esto, embarullado, no son en el voto por correo, ojo, que no están dejando que se ejerza el voto por correo, aunque Tezano se ha confesado ya que el voto por correo beneficia al Partido Popular y a vos, sino que además ha habido una nacionalización masiva de extranjeros, que se ha pedido que se dé explicaciones, utilizando la ley de memoria histórica y sin ley de memoria histórica. Y además, amigos, pues lo hemos dicho antes, es un control absoluto de todos los órganos del Estado. Sí, el control, digamos que es consustancial a todos los que están en el poder, porque ponen a las personas que consideran oportunas. Pero es verdad que aquí lo que se ha hecho es que se han puesto muchísimas personas que son de la máxima confianza. Cuando digo máxima confianza, pues es el caso de la Fiscal General del Estado, que antes era ministra de Justicia, o del jefe de gabinete, o de la jefa de prensa, que son cosas atípicas, que habitualmente no se hacen. ¿Por qué? Dice, bueno, usted va a poner en esta empresa pública a una persona, de acuerdo, no es del partido de la oposición, pero es una persona con cualificación profesional para ese ejercicio, para esa empresa pública. Aquí, pues igual resulta que sí lo es, pero en principio lo que es evidente es que son personas de la máxima confianza o cercanía, porque han sido jefes de gabinete, jefes de prensa, o la ministra de Justicia que tenía a su mano derecha. Y eso no se ha hecho hasta ahora. No lo han hecho otros gobiernos de una manera tan descarada como en este momento.